Hola amigos sean bienvenidos a breves del espectáculo. Hoy les presento Ángel Aguilar desafía las reglas de Pepe Aguilar al asistir así a este evento. El género del regional mexicano se hizo presente en la edición 2023 de los premios juventud, esto con la llegada de Ángel Aguilar. La famosa también está en el tema para varios premios y además era una de las presentadoras, así que se lució esta vez para sorprender a todo el público que estaba viendo el show. Ángel Aguilar y los organizadores de los premios juventud le echaron muchas ganas para poder conocer su outfit en Instagram, donde millones de sus fans pudieron ver cómo asistió para la fiesta musical, esto en la isla de Encanto de Puerto Rico. Ángel Aguilar caminó por la alfombra roja de los premios juventud 2023 con un conjunto muy padre. Traía un top transparente con un ojo azul turco, que según dicen atrae buena suerte. Además de estar en la moda, la joven quería que le llovieran todas las bendiciones, pero en la parte de abajo traía shorts de mezclilla y una falda negra. Para complementar el look, la guapa utilizó un reloj lleno de brillos y varios anillos, aretes sencillos y su cabello suelto y ondulado. Todo eso hizo que la interpretante en realidad conquistara a todos los presentes. Y claro, sus seguidores no quedaron callados en las redes sociales y dejaron caer bastantes comentarios y halagos para ella. Te ves espectacular, eres la mejor cantante, Ángela la más preciosa, sus shorts están al revés o así es. La más bonita, bellísima como siempre, no entiendo su vestido, qué guapa eres Angelita, que ganes todos los premios, qué bonito tu vestido, son solo algunos de los comentarios que recibió la hija de Pepe Aguilar. Pero de igual manera, la cantante no se salvó de las críticas, ya que algunos cuestionaron si ese vestido no era muy atrevido para asistir a dicho evento, pues son unos mini shorts y la falda es transparente. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de este sensual vestido que usó Ángela Aguilar? Compárteme tu opinión en los comentarios, si te gusta este tema, déjame tu like. Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien. ¡Hasta la próxima!